876 dividido por 6, 8 no es menos, por lo tanto con 8, 6 multiplicado por qué número es el próximo número, 8, pero no es más, 6 multiplicado por 2, 12 es más más, 6 multiplicado por 1 es más, 6 no es más, ok, 8 menos 6 es más, 2, siguiente, 27, 6 multiplicado por 5 es más, 30, 30 es más, greater, multiply by 4, 24 es más, ok, subtract, 3, next, 36, 6 multiplicado por 6, 36, ok, es más, greater, ok, subtract, next, there is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 876 dividido por 6 es aquí, ás más, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 34, 35, 37, 36, 34, 35, 37, 38, 38, 29, 41, 29, 30, 34, 35, 31, throughout el mundo,